Por las fortalezas que ha tenido la cooperativa y también por la que se nos ha buscado para hacer este tipo de proyectos, es que la cooperativa ya tiene una experiencia en procesos de evaluación, sobre todo en proyectos grandes y en programas del Estado. Por ejemplo, en un proyecto tan grande como es el del expediente digital único en salud, que fue de la caja, que la cooperativa hizo la evaluación intermedia y otros proyectos de este tipo. Entonces, eso genera una experiencia fuerte que tiene el equipo de la cooperativa. Número uno en evaluación, número dos en una evaluación dirigida a proyectos de gran magnitud, número tres en una evaluación dirigida dentro de instancias del Estado, o sea, lo que son organizaciones del sector público. Y número cuatro para entidades que trabajan proyectos sociales, porque hay una particularidad con la evaluación, hay diferentes tipos de evaluación. Pero la evaluación empieza mucho en proyectos que son tal vez de ente más constructivo y es como verificando si se cumplió o no se cumplió algún proceso. En cambio, la evaluación con enfoques, digamos, para enfoques sociales es diferente, en el sentido de que uno tiene que empezar a entender las características de las poblaciones, es a las que está dirigido el proyecto y en esto el equipo de la cooperativa se ha fortalecido bastante por las diferentes evaluaciones que ha realizado hasta el momento. Hasta ahí tenemos bastantes fortalezas. Ahora, en lo que sí genera un veto, que creo que por el momento vamos saliendo bien, pero sí ha sido un veto, es en el diseño, en el desarrollo técnico del sistema. ¿Por qué? Porque teníamos bastante, teníamos experiencia en evaluación y monitoreo, en realizar las evaluaciones. Teníamos experiencia en diferentes desarrollos técnicos, pero no en este, en este específico de sistemas de monitoreo. Entonces, eso sí es un reto, porque es ajustar un aprendizaje que teníamos de desarrollo técnico, que habíamos, que hemos ido generando bien, pero ya adaptarlo a estos sistemas específicos para generar procesos de monitoreo y evaluación en forma virtual y a través de un sistema informático. Eso ha sido un veto, un aprendizaje fuerte que hemos tenido. Que, debo admitir, hemos tenido algunas ventajas de experiencias de otro tipo de desarrollo. Por ejemplo, una de las particularidades que nos solicitan, que no es, cada vez es más fuerte, pero antes no se hacía tanto con los desarrollos técnicos, es tener muy presente la parte de accesibilidad. Muchos de los desarrollos técnicos eso no lo tienen. Entonces, a nosotros, cuando se hace esta contratación, una de las solicitudes fuertes, obviamente es que el sistema cumpla con lo que se busca a nivel de monitoreo y evaluación, pero que fuera un sistema ágil y, sobre todo, accesible. Ahí, bueno, ha sido un reto llevarlo, digamos, a llevar nuestro conocimiento en accesibilidad a un sistema que es mucho más complejo, pero también era una fortaleza que nosotros ya teníamos visualizado eso. Es muy normal que la mayoría de gente que está desarrollando técnicamente ahora software no contemple ese tipo de cosas. Entonces, esto es algo particular, pero sí ha sido un reto porque hemos tenido que trabajar en mucho desde accesibilidad desde la parte vista de diseño, de diseño gráfico y accesibilidad desde la parte técnica. Y que, inclusive, la gente que está trabajando con nosotros en el desarrollo técnico se pusiera en el papel de alguien que, por ejemplo, puede tener una discapacidad visual. Algo tan básico como, por ejemplo, una vez que estábamos desarrollando una parte del sistema, hicimos una prueba con los usuarios, uno de los técnicos le decía a todo el mundo, bueno, y ven la pantalla como se mueve el mouse. Entonces, yo tenía que decirle, bueno, hay una compañera que está acá, pero a través de un visor, porque ella tiene una discapacidad visual y ella no ve el mouse. O sea, tienes que explicarlo diferente. Y además, tienen que contemplar que eso es diferente. Ver a todo el desarrollo técnico por detrás cambia mucho. Entonces, creo que es una fortaleza la sensibilidad y el conocimiento previo que teníamos sobre esto, pero ha sido un veto el desarrollo, porque hay mucho desarrollo nuevo y aunque sabemos que lo tenemos que hacer, hemos tenido que ir probando y probando y probando hasta que quede bien. De hecho, las últimas correcciones que se les está haciendo al sistema, muchas son ligadas a esto, a que hayan pequeñitas cosas que todavía se nos habían quedado. Por ejemplo, hubo algunas imágenes que no le dejamos el nombre como muy largo que tenían. Y, por ejemplo, cuando una persona con discapacidad visual entra al sistema, no pueden ver la imagen, sino que el sistema lo que hace es que le dice el nombre de la descripción. Entonces, algo tan simple como eso, por ejemplo, ahora tuvimos que adaptarlo porque no habíamos cambiado todas las descripciones. Seguimos a pensar que hemos trabajado bien en el sentido de que lo tenemos muy presente. Entonces, han sido pequeños detallitos nada más. Y, con la particularidad de que en IAFA hay un par de personas que ya tienen discapacidad visual y que están acostumbrados a usar este tipo de programas. Y nosotros los hemos vinculado en el desarrollo para que nos ayuden con las pruebas.